Yo voy a trabajar con vos en conocer los números de tu empresa. Vamos a trabajar una planilla concreta para que vos puedas volcar los números de tu empresa y entender dónde estás parado en lo económico y lo financiero, fundamental para poder hacer esa transformación. Lo importante, además de conocer dónde estás parado, es poder ayudarte a partir de esos números a construir un plan de acción que los pueda llevar a la práctica. Te voy a ayudar a entender dónde estás parado y hacia dónde tienes que ir. Te esperamos.